¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Aquí Zob The Killer en 7 Days to Die, Alpha 10.4 Build 10, capítulo 8 de Feral. Y bueno, dije que iba a cortar todo esto, pero al final pues como que no lo corto. Voy a tener que pegar un vistazo a ver lo que tengo y lo que no tengo, porque hace varios días que no he grabado. Entonces, bueno que no he grabado cerrado, entonces no sé muy bien como llevo la partida ahora mismo, ni nada, ni nada. Por lo tanto, en este momento voy a quedarme aquí cortando todo esto y ahora cuando lo tenga todo terminado ya cojo y pego un vistazo y vuelvo. Pues ya tengo por aquí unas gilipollas, voy a cargarmela antes de que... Lo único que... A ver... A ver, vamos a ver otra vez que corren. Que en la otra no corren y cambia la cosa muchísimo. No sé por qué estaba ahí dándole de hostias, pero no le hacían nada a los pinchos. Bueno, nada. Mira. Eso es todo lo que lo he hecho, he llevado ahí ya dos o tres minutos dándole de hostias. Vale. Pues nada, pues... Estoy viendo... Que tengo por aquí más o menos de todo. Tengo pistola, tengo escopeta, munición... Dos moldes... Tengo bastantes balas... A lo mejor me haría unas cuantas más de escopeta. Eso nunca viene mal. Vamos a hacernos... Unas poquitas. Bueno, me falta... Tengo dos de libs... Y aquí doscientos cuatro de castillos y una de hierro. Hierro es lo que estoy viendo, que no lo tengo mucho. Vamos, lo tengo casi. Me voy a abrir agachado. Bueno, tengo diez por aquí. Vale, tengo diez. Potasio... Tengo un midrón... Tengo revas... Tres de revas frame. Vamos a ir por partes... Vamos a coger esto... Y aquí... Hierro... Lit... Que tengo un montón todavía. Vamos a meterle... Uno de carbón. Y... A ver... Ahí tengo esto... Y aquí tengo esto. Vale, pues... Pues debería hacer más casquillos... Más puntas... Quería decir... Por lo que... Vamos a hacer unas puntas... Vamos a meterle ahí... Un par de lingotes... Joder... Ya me acabo de dejar... El carbón. Y el revas frame. Vamos a darle a cañar aquí. Y tenemos que hacer más... Tengo que hacer más... Reval frames. Este capítulo va a ser más corto. Porque... Ha habido gente que me ha dicho... Que los haga más cortos. Pues oye... Más cortos. No pasa nada. Pero... No voy a pegar cortes. Por lo tanto... Voy a hacer lo que vaya a hacer... En el tiempo que me dé tiempo. Y ya está. Porque... Paso de estar editando... Movión de rato. Y... Y que no merezca la pena. Con que... Nada. Lo que dé tiempo. Venga. Media horita y au. A ver... Rebar. Eso sí. Voy a intentar hacer lo rapidito. Y... A ver lo que da tiempo de hacer. Venga. Vamos para arriba. Y el tiempo va a empezar ya. Voy a hacer aquí... Eh... Vale. Una por aquí. Vamos a ir... Voy a agachar. Que puedo sacar la cabeza un poquito más. Esto por aquí. Y esto por aquí. Venga. La voy a hacer más ancha la base. Y... Y ya está. Aunque nada. Manos a la obra. Tengo maderas. Una poca. La verdad es que tengo poca. La pistola, tío. Joder. Qué pena no tenerla en la otra serie. Y tengo por aquí... No he cogido el cemento. Tengo aquí encima. Venga. Vamos a dejar aquí cosas. Vamos a dejar cosas que no nos hacen falta ahora mismo. Hierro. También lo voy a dejar por ahí. Bueno, hierro no. El hierro lo llevaré encima. Voy a hacer unos cuantos. Cartuchos más. Voy a ir con 115 de momento. No tengo problema. Venga, a ver. Aquí dejo el carbón. Dejo... Los cacharros de la munición. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo ahora me lo llevo encima. Y dejo el lit. Dejo el lit. Los casquillos. Joder. Tengo que abrir cajones, tío. Venga, esto lo dejo por aquí. Eh, ¿por qué se me ha convertido? Ah, no, que tengo los dos. Ah, pues muy bien. Venga. Vamos a coger esto. Vamos a coger... Un par de esto. Un par de esto. Hacemos así, eh. Hacemos pólvora. Y vamos a hacer unas cuantas balas. Y vamos a hacer unas cuantas balas. Casquillos, por favor. Ahí. Ahora sí. Venga, de 9 milímetros. Tengo rifle de caza. No puedo hacerlo todavía, ¿no? Vale, me falta... Vale, una pieza. Vale. Vamos a craftear unas cuantas balas. Ahora sí. Pues ya está. Venga. Esto por aquí. Esto por aquí. Y voy a dejar de abrir cofre ya. Que me está mareando. Esto lo dejamos por aquí. Por aquí. Esta mierda ahora es de aquí mismo. Dejamos esto aquí. Y con esto que llevo encima... Voy bien ya para hacer... Alguna cosa. Venga. Vale. Pasando ya de marear más. A ver. Ay, mierda. El hormigón, tío. El hormigón. Vale, cogemos esto. Cogemos esto. Cogemos el hormigón. Cogemos piedra que no tenemos mucha. El... El de cemento lo he cogido. Vale. Pues voy a poner aquí el del cemento. Y le vamos a meter la mitad. Seis minutos. Venga, seis minutos. Ahora sí. Ya puedo hacer ahí cosillas. La otra piedra me la guardo para hacer... La grava. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Y vamos a darle caña. Está muy tranquila la mañana. Voy a aprovechar. Hacer cosas. Voy a poner primero los Reva Fray en estos. Uy, si me caigo ahí. Bueno, si me caigo ahí de aquí tampoco. Es que pasa mucho. Bien. Vamos a poner esto. Ahí. Ese aquí y aquel tan. Ahí, ahí no. Ahí. Vamos a la vuelta. Ponemos uno por aquí. Y me he quedado sin corte. Bueno, pues eso, chicos. Que unos me piden los vídeos más largos. Otros me los piden más cortos. Ya no sé cómo hacerlo. Los voy a hacer a mi puta bola. Y quien quiera verlos que los vea, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Yo, los que salen más largos son porque grabo un montonazo. Y luego me sabe mal dividirlo en varios capítulos. O en varios vídeos. Y a lo mejor me pongo a jugar. Sobre todo cuando empiezo una serie. O se enseña una nueva alfa. O cualquier medida. Ahí sí que me rayo. No me doy cuenta. Y meto a lo mejor. Grabo a lo mejor dos horas de vídeo. Y consigo a lo mejor luego ponerlos en una hora. Una hora, una hora a diez. Porque me sabe mal. Al quitar demasiadas cosas. Yo sé que a lo mejor estéis acostumbrados a gente que pega unos cortes. Que se pasan. Me refiero a gente que graba este mismo juego. Y que graban. O sea, juegan sin grabar. Y luego saltan del día cinco al día diez. Y del día diez al doce. Y del doce al dieciocho. Y cuando te das cuenta. Están en el día sesenta. No has visto ninguna horda feral. No has visto nada. No has visto nada de nada de nada. Y solo lo ves morir, morir, morir. O no morir, no morir, no morir. Y cuando te das cuenta. Tienen un sniper. Pues oye. A mí me gusta enseñarlo todo. Y a quien no le guste. Pues ese es su problema. Que le vamos a hacer. Con que llueve a mi bola. Voy a seguir achacando de aquí cemento. Voy a sacar de aquí. Ahora graba. Y... Ahora le metemos aquí. Y hacemos más hormigón. Voy a hacer más rebar frame. La verdad es que no tengo nada de hierro. Solo tengo esta mierda. Con que me vea la mina. Voy a hacer aquí los rebar frame que me dé tiempo. Hacer. Que pueda hacer. Que van a ser pocos. La verdad son siete más. Voy a intentar subir a raíz de este. Para arriba. Porque voy a hacer aquí arriba lo que es... No sé si esto aguantará. Se caerá. No sé lo que va a pasar. Vale. Ha tomado por culo la paraeta. Debería haber estado... Seco. Con que ala. Ahora sí que ya no tengo rebar frame. Voy a rellenar esto. Voy a dejar que se seque. Lo mismo luego le meto otro refuerzo. Allá abajo. Y ya está. Ahora. Ahora haré un pequeño corte. Mientras me voy a la mina. Y cuando llegue por allí. Y haya recogido algún material. Pues vuelvo. Porque si no. Entre que... Voy a hacer el vídeo más corto. Y... Todo eso. Pues que... Que esto va a ser... Pobre, pobre, pobre. Voy a dejar por aquí madera. Vamos a dejarla por aquí. Eh... Me debería llevar algo para allá. ¿Tengo maíz? Para hacer alcohol. Buena pregunta. No me acuerdo si tengo maíz para hacer alcohol. Y creo que no. A ver. ¿Tengo plantado? No. Tengo té plantado. Y café. Café sí que tengo un montón. Pues... Me voy a hacer café. Aunque no me hace falta para picar. Porque tengo... Tengo el taladro. O la barrena. Que hago una puta. La barrena. La barrena. Eso es una barrena mecánica. Venga. Eh... Manía con decir taladro, tío. Vale. Tengo antibióticos. Vendo aquí. Vale. Eso me viene bien. Me llevo la sierra también. Me llevo esto. 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 Y me llevo unas cuantas velas. Voy a llevar la grasa ya. Por si acaso. Me llevo esto también. Y... No sé si llevarme el becker. Aquí tengo. Aquí tengo. Aquí tengo. Aquí tengo de... Vale. Me llevo de lujo. Vale. Pues... Con esto... Dejo aquí... Esto. Me llevo esto. Me llevo el café. Me voy a llevar unos botes. Que he visto por aquí. Cogeré agua por el camino. Y nada. Me voy. Creo que no se me olvida nada. Es que luego mejor ya tenía que volver. Luego pastillas. Y... Ya está. Vale. Venga. Me voy. Sin pensarlo. Sube. Por favor. Vale. La mina estaba... Hostia. Vale. Creo que está aquí. Porque no he quitado la cama. Vale. Venga. Pues chicos. He conseguido llegar sano y salvo aquí. Hay unos cuantos por aquí despistados. Voy a intentar cargármelos. Porque quiero ir a por agua. Mira que tenía agua yo por aquí. Mira que he pasado por charcos de agua y no me he dado ni cuenta. Por aquí me va a salir alguno. Lo sé. Aquí parece que estoy bastante tranquilo. Hay un arrastrado por ahí. No sé dónde. Y bueno. Venga. Vamos para allá. Me voy para adentro. Me voy para adentro. Aquí. Tiene el cazado. ¿Dónde está? A ver. Es que tengo aquí un gilipollas. Que no sé dónde está. Un arrastrado. Que me tiene cazado. ¿Dónde está por aquí? Mira dónde está el cabrón. ¿Dónde está el cabrón? Vale. Vámonos para adentro. La verdad es que ha sido un viaje bastante tranquilo. Solo me he cargado unos cuantos por el camino. Mira. Ya viene. Oh. Cómo ha sonado ese. Oh. 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 Eh. ¡Hostias! A correr. Venga. Un poquito de té. Vale. Una maratón, tío. Mira. Vale. Solo vienen unos cuantos. Voy a intentar despacharlos. Que tú. Que no me toques. Que. Madre mía. Si es que vienen todos, tío. Esto. Me tengo que largar. Me tengo que largar. Mira. Por aquí me rompo una pierna. Tengo que conseguir bajar ahí abajo. Ah. Mira. Aquí tengo mi base aquí. Uh. Pues me va a venir de lujo. La putada es que ya estaba allí. De la mina, tío. Venga. Nada. Para arriba. Para arriba. Y que vengan ya los que quieran. Venga. Voy a intentar cargármelos. Así. Un poquito. De guay. A ver si aquí no me vieran. Venga. Aquí los padres se han despistado un poco. Sí. Se han quedado allí perdidos. Venga. Se han muerto ya estas. Venga. A ver si puedo recolectar a la enfermera. Venga. Los tarros, tío. Bueno. Pues nada. Ahora volveré a ir para allá. Ahí va. Me he caído. Vamos a ver si se han ido ya. Se han ido ya. Sí. Se han ido todos. Vale. Vámonos por allá otra vez. Venga. Ahora cuando llegue. Si no pasa nada diferente a lo normal. Volveré. A ver. Voy a pegar primero un vistazo de ahí arriba para que lo veáis. Eh. Ahora no hay nadie. Venga. De puta madre. Va. Me voy por aquí. A ver si no me rompo la pierna. Es que antes he pegado mucha vuelta para llegar. Yo sé que se llegaba bastante rápido por aquí. Pues ahora ha sido mucho más tranquilo el viaje. Eh. Eso ha sido una horda que ha pasado por aquí encima. Seguramente. Sigue habiendo gente por ahí pero no estoy detectado. Aunque. Me voy para abajo. Voy a ir picando por aquí. Y ahora vuelvo. Cuando tenga algunas cosillas. Y pueda ya. Se haya fraguado aquello. Puedo hacer unas reba frames. Y básicamente voy a hacer lo que me dé tiempo. Pues al final he tenido que hacer aquí. Mirad donde estoy. La verdad es que estoy muy cerca de la superficie. Y el único mineral que he encontrado ha sido esta beta que había por aquí. La he ido siguiendo. Por aquí lo he vuelto a tapar. Y aquí mirad donde estoy. Pero aquí es que estoy muy cerca de la superficie. Por lo tanto. Ahí no voy a seguir picando. Me voy para abajo. Eh. Voy a hacer. Prospecciones. Vamos agujeros hacia otras partes. Y. Y a ver si encuentro algo. Porque. Ahí no me gustaría seguir picando. Me gustaría picar más o menos por esta altura. Porque voy a empezar a hacer agujeros por aquí. Aquí ya he hecho uno antes. Pero no he encontrado nada. De aquello es roca madre ya. Igual que allí. Y. No sé. No sé. No sé. No sé. Voy a tener que empezar a picar por aquí. Es que arriba estoy muy alto. Entonces. Voy a empezar a picar por aquí. En otras direcciones. A ver qué pasa. Ahora vuelvo. Pues por fin. Por fin. Acabo de encontrar una beta lo suficientemente profunda. Venga. He empezado a picar hacia esta dirección. Vamos a ir tapando por aquí. Estos huecos chorras. Y aquí. Tengo ya una beta. Por lo menos ya puedo picar a suficiente profundidad como para poder encender la barrena. Aunque no tengo mucha gasolina. No tengo mucha gasolina. Debería ir a buscar maíz. Al final voy a tener que ir a buscar maíz. Porque me voy a quedar sin gasolina. Y me gustaría hacer gasolina. Aunque es lento. Debe de hacer. Pero. Hay que hacerlo. Aunque voy a seguir picando aquí un rato. En realidad. De la beta de arriba ya he cogido bastante. He cogido 21. Voy a ponerlos a. A que se vayan haciendo. Este no es. Este lo tengo que tapar. Voy a tapar. Este túnel. Para no confundirme. Por lo menos por ahí ya no puedo bajar. A ver. Sí que podría bajar todavía. Vamos a taparlo del todo. Vale. Ya está. A pañal. Bien. Me voy para abajo. Voy a ponerlo a fundir. Y. Y no me va a dar tiempo a hacer mucho más. Con que. Voy a fundir esto. Voy a hacer reba frame. Me voy para la casa. Y. Y vuelvo. Bueno chicos. Pues. He gastado unos cuantos videones de gasolina. Tengo jodido ya el pico. Aquí. Tengo hierro ya. Vale. Porque he hecho otro molde. Con 5 de lixión. De claim que me quedaba. De acilla. Para ir un poco más rápido aquí. Y. Nada. A ver. Pues me parece que lo voy a ir dejando por aquí. Voy a reparar el pico. Hoy va a ser un pelín más corto. Vamos a probar. Así. Y. Y nada. Sé que ha sido. Tal vez demasiado corto. Pero. Como hay gente. Lo quiere más corto. Pues más corto. Si. Queréis más. Que lo saca más largo. Como lo decís. Y ya está. Al final lo voy a acabar haciendo. Como me haría mi la gana. Con que. Nada. Espero que os haya gustado. Darle like. Si es así. Eh. Comentar lo que queráis. Y. Nos vemos. En. Mira ya tengo que hacer. Un poquito de. De. Que se vaya haciendo. Pues darle like si os ha gustado. Comentar lo que queráis. Y si no seáis del canal. Pues suscribiros. Venga. Lo mismo. Hoy subo otro. Que esto me ha parecido muy poco. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.